El grande de la diversión, Atlanta Fish, se invita este y todos los sábados a gozar con Viva 105.7 Transintiendo completamente en vivo, todos los ritmos tropicales, bachata, reggaetón, salsa, merégue, game, mar, atlanta, chichas, con futbol pista gigante, regional y tropical 33.65 before highway, 404-9296-622, otra vez, 404-9296-622 Recuerda, todos los sábados en vivo con Viva 105.7 Gran buffet de comida en la Rumba 2, todos los domingos de 11 a 4 de la tarde